Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. Las cooperativas agrarias federadas advirtieron sobre un posible desequilibrio en el mercado mundial de alimentos. Desde la gremial se considera que existen señales negativas que podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria en el mundo. El inconveniente es que la producción de alimentos tiende cada vez más a estar concentrando en menos manos la actividad, según expresó su presidente, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago. El cooperativista calificó esta tendencia de riesgosa en tanto que quienes controlan el mercado cuentan con la posibilidad de manejar la oferta y la demanda y de este modo también los precios de los productos. Pero la principal preocupación, según remarcó el dirigente de CAF, está en que las poblaciones de menores recursos no accedan a los alimentos tras su encarecimiento. Compartimos con ustedes un avance de lo que nos ofrecía el ingeniero Juan Daniel Vago sobre este tema que forma parte de una extensa entrevista que próximamente emitiremos en su totalidad en nuestro ciclo de entrevistas de verano. Dos datos voy a tirar primero, digo, ¿no? El primer dato, datos del Ministerio PIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en los últimos 8 años en Uruguay, los costos de producción subieron un 40% más que el promedio de los productos que vendemos. Es un dato. O sea, estamos en un escenario en los últimos 8 años, ¿no?, que se hace así, de márgenes decrecientes. Y eso explica en parte, pérdida de productores y otro tipo de cosas. Es un dato, que no es menor. Eso obliga a la innovación, a la tecnología, a la eficiencia, a los mercados. Por suerte lo vamos llevando bastante bien, pero eso es un dato. Y ahí habla un poco del costo país, básicamente, porque ahí pesa mucho la parte de los costos internos, ¿verdad? Y, bueno, suba también algunos productos que se importan a nivel internacional. Pero, básicamente, ese dato primero, 40% más subieron los costos de producción en promedio que los productos que vendemos. Y ahí un poco la gente, la sociedad civil, el sistema político y muchos que a veces están allá en Plaza Independencia, sentados, talenteando su computadora, ven el precio de las hojas, pero no saben este dato. Esto es dato del Ministerio. Esa es la primera consideración, ¿verdad? Segunda consideración, esto, como la relación nuestra, por filosofía, con los gobiernos que estén de turno, es siempre fraternal. No queremos tener ni una relación ni paternal ni conyugal, como dijera nuestro amigo Roberto Rodríguez, el ex ministro de Brasil. Ustedes tienen que tener una relación fraternal, siempre con el gobierno. Ni depender del gobierno, ni ser obsecuente con el gobierno. Entonces, es la que tenemos y hemos tenido siempre, tanto con el Ministerio de Ganadería como con otros ministerios, ¿no? Lo mismo nos ha pasado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, que hemos trabajado mucho también, con la institucionalidad cooperativa y sobre todo agropecuaria. Ese es el segundo tema. Después, ¿cómo vemos un poco el tema impositivo? Digo, ahí está, ¿con quién nos comparemos? O sea, yo me pongo, y lo hemos discutido, y no hay a veces unanimidad o consenso en cómo se plantean los temas. ¿Comparo Uruguay con quién? ¿Me comparo con Chile, con Perú, Colombia, Brasil? ¿No? Y de repente ahí puedo ser un poquito más pesimista, son países que están creciendo más que Uruguay, o me comparo con Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela? Entonces, si me comparo con Argentina, y bueno, acá no tenemos detracciones, acá la producción ha crecido, acá le estamos exportando trigo a Argentina, que no tiene trigo a Argentina, porque las políticas públicas han sido tan desastrosas para la producción agropecuaria que están jugados solamente a la soja, ¿verdad?